Vamos a saludar a esta hora de la mañana con nuestro tercer invitado, el politólogo Ramón Méndez, activista político. Él es representante también, podríamos decir, de los migrantes en los Estados Unidos. Él trabaja con muchos migrantes allá. Saludamos con Ramón. ¿Cómo le va, Ramón? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes, a Carlita y a todo el equipo de Ecuador en directo. ¿Cómo están? Aunque Carlita no está el día de hoy, pero aquí estamos nosotros. A ver, Ramón, están ustedes a dos días o un día de que culmine el empadronamiento a migrantes en el exterior. Señor, cuéntanos un poco, ¿cuál es el proceso que tienen que hacer o qué deben de hacer los migrantes que se encuentran allá, tal vez de manera ilegal, y los que están legales? ¿Qué deben hacer para hacer? ¿Qué deben de hacer para obtener ese empadronamiento? Bueno, primero aclarar que hay ecuatorianos que no tienen documentos en el exterior, pero no son ilegales. Nadie en el mundo es ilegal, ninguna persona es ilegal. Y también aclarar que no importa si tienen o no documentos en este país, igual pueden sustragar desde el exterior para el Ecuador, y eso no incurre ningún tipo de peligro sobre su estadía migratoria en este país, más allá del estatus migratorio que usted tenga. Como usted bien dice, Jaime, mañana 11 de mayo, sábado 11 de mayo, es el último día en que los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, de no haber sido empadronados anteriormente, puedan empadronarse para las elecciones del 2025 y demás. Si no lo hace, no podrán votar hasta 2029. Hay personas que han intentado hacer por internet, me incluyo, entre otras, que he intentado ayudar, y no se puede hacer por el internet. Es muy difícil. Hay trabas. Dice la cuenta no existe, luego creas una cuenta, luego dice ya existe, luego la vas a meter la cuenta, dice que no existe. En fin, hay otra manera de hacerlo, que es la que hacen otros activistas de bancos políticos, que es que acumulan pojas de cambio de domicilio electoral y luego los llevan al consulado. Un poquito y algo con esto para hacer, pero ¿qué ocurre? De hecho, en el pasado, donde la gente tiene información en fojas, en formularios, que el consulado haga los cláminos pertinentes, pero las elecciones no contamos. Entonces, no confiamos en ese proceso, porque si ellos tienen la habilidad de anotar o no anotar a 200 personas, y saben que son de cierto partido político, tal vez, tal vez no lo hagan. Ahora, al César López, el consulado físico de Manhattan y Nueva York está funcionando de la mejor manera posible, por ejemplo, de la mejor manera que yo lo he visto desde que estaba la Revolución Ustedana en el poder. Hoy por hoy, el consul en Nueva York, el consul de Queens, es el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, también apellido Tamay, del señor, y al César López, el César, está funcionando de mejor manera. En menos de 10 años, con solo su cédula o pasaporte del Ecuador, y una prueba de domicilio, una cuenta de internet, una cuenta de pago de luz, calificación de Nueva York, en este caso, si ustedes lo tienen, para que vean cuál es su dirección en el país, y de esa manera cambiar su domicilio electoral y puedan sufragar. Tienen hasta mañana, sábado 11 de mayo, y lamentablemente el consulado solo funciona de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. La señora Diana Tamay estuvo acá en el exterior hace un par de semanas y se le hizo el pedido de varios movimientos políticos, de varios activistas políticos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, para que extienda esta fecha, ya que es muy larga y hay que entender que la realidad de los migrantes es diferente y no puede ir a la par de lo que pasa en el Ecuador. Imagínese usted, usted no alcanza a anotarse para votar ahora y no va a poder votar hasta el 2029, es quitarle los derechos de sufragar a alguien durante cuatro años. Y también hacer la invitación, que si usted ha estado empadronado antes, pero no ha votado en dos elecciones o más, se encuentra usted en el registro pasivo, lo cual significa que tampoco va a aparecer en la papeleta, entonces le invitamos a que renueve ese empadronamiento y así no se quede sin sufragar. Necesitamos que todas las ecuatorianas ecuatorianas sufraguen, porque es nuestro derecho, mandamos millones de dólares de remesas al año y lo mínimo que merecemos es el derecho al voto. Así que hago un llamado al Consejo Nacional Electoral también, para que por favor, a extensión de esta fecha, mínimo de unos dos meses o algo por el estilo, 90 días, tal vez, para que la gente pueda anotarse. También tenemos que entender que hay muchos migrantes que han perdido sus documentos en la travesía del Darién, de la frontera, entre otras cosas, y necesitan más tiempo para poder hacer este trámite. Así que invito a todas las personas a acercarse a las oficinas de Manhattan en el 800 Segunda Avenida, segundo piso, 800 Segunda Avenida, segundo piso, o la de Queens, en el 2415 de Queens Plaza North, también segundo piso, donde quedaba la antigua Casa del Migrante, etc. Y lo puedo decir anecdotalmente, lo viví con varias personas que llevé personalmente para que se anoten, para que se empadronen, en menos de 10 minutos, usted ya está empadronado. Basta de intentar por internet, basta de mandar formularios. Solo con la cédula, ¿no? Cédula o pasaporte. Solo con la cédula, prueba de domicilio que está. Los que llegaron por el Darién tampoco deben de tener miedo de que si te vas a empadronar, tal vez después de un tiempo te van a ir a buscar y te van a deportar, porque también hay ese mito. Nada que ver, eso no tiene nada que ver, salvo que el presidente no hubo a decidir a vender al país y romper otras leyes, pero no, no tiene nada que ver. Es información netamente ecuatoriana. Pero la gente tiene ese temor, mucha gente que está allá y que ha llegado por la frontera con México, ¿no? Sí, sí, no teman compatriotas migrantes, eso no tiene nada que ver. Y también les invito, ya que estarían en el proceso de sacar el empadronamiento en el consulado de, si no tienen una identificación en este país, sacar el ID consular, que les ayudaría mucho para tener una cédula, por decirlo así, acá en el exterior con su número de cédula y pues algo que demuestre quién es usted, dónde vive, etcétera. El tipo de sangre, qué sé yo, por si le pasa algo acá en el exterior. Entonces solo necesita lo mismo, cédula, pasaporte o algún tipo de información, número de cédula, mejor dicho, porque justamente está hecho para la gente que no tiene documentos en este país y algún tipo de dirección en esta ciudad, en Nueva York, o donde usted se encuentre, en Charlotte, Orlando, etcétera. Y de esa manera también obtener su ID consular y poder acercarse y obtener beneficios de los consulados en el exterior, ¿no? Tenemos que aprovechar estos recursos que mandan muchas remedios. Tengo interrogantes. A ver, gracias a Isaac García, que se hizo miembro plata del canal. Dianita dice, hace un super chat, dice, y es necesario hacer cita en New York para hacerlo en el consulado o sería mejor en New Jersey. Saludos desde New Jersey. El actual consul de Nueva Jersey es el antiguo consul de Nueva York. Por favor, esperemos que si las cosas están funcionando bien en Nueva York y Queens, que también estén funcionando en New Jersey. Y si no necesitan cita previa, excelente pregunta, no necesitan cita previa, por favor, agarren a toda la gente que puedan y hoy mismo, si no es mañana, ir allá, ir allá y empadronar a la abuela, al primo, al amigo, a todo el mundo, por favor. Es sumamente necesario, especialmente, y me atribuyo aquí en una propagandita, ¿no? Los que somos de izquierda, que somos revolucionarios, es nuestra oportunidad de crecer al movimiento. Estamos en declive, no hay acción, estamos abandonados por nuestros representantes y necesitamos realmente crecer nuevamente. Las estadísticas de las últimas elecciones lo demuestran. Perdemos votos cada vez más. Acá ganó Nueva contra Luisa González. Compatriotas, por favor, empadronar a toda la familia y todos a sufragar. Y un gran privilegio de esto, Jaime, un gran privilegio es que aunque usted nunca vote, con el solo hecho de ya estar empadronado acá, hacer su cambio de domicilio acá, está exento de pagar cualquier multa, exento de que se le acumulen las multas en el Ecuador. Hay gente que regresa al Ecuador y tienen cientos de dólares de multa y no pueden hacer trámites. Es como que tengan una deuda en el SRI o algo por el estilo y luego tienen que pagar esa multa. Así que, por favor, aunque no quieran votar, empadronarse en el exterior y olvídese de pagar multas en el país. ¿Este empadronamiento es en Estados Unidos, Canadá, Europa, en todo el exterior? En todo el exterior. Europa, Asia, Oceanía, Latinoamérica, África y el Caribe. Pero, por supuesto, yo, como representante de Canadá y Estados Unidos, como ex candidato a la Asamblea por la Revolución Ciudadana en Canadá y Estados Unidos, y esperamos poder tener ese honor nuevamente y esperamos que aquí el público y la audiencia nos apoyen eso, por supuesto. Puedo hablar que acá en Nueva York, espero que sea lo mismo en California y en otros estados, pero en Nueva York está funcionando de la mejor manera. Aquí no estamos para tirar lodo, aquí no estamos para embarrar, para gritar, para hacer show, para hacer payasadas. Al César, lo que es el César, el consumado está funcionando de manera excelente por el momento y hay que aprovechar, compañeros compatriotas migrantes, la oportunidad de empadronarnos de una vez por todas en este país. Correcto. Estamos conversando con Ramón Méndez sobre el empadronamiento que termina el día de mañana. Hasta mañana tienen chance para empadronarse las personas que nos están viendo. No se olviden que es hasta mañana. Hasta mañana. Mañana 11 de mayo es el último día. Si usted está viendo este programa o las personas que lo van a ver después, pues ya saben, al amigo o al familiar, a las personas que están viviendo en los Estados Unidos, pásenle en el link de la entrevista que en el transcurso de la tarde la vamos a publicar para que ustedes tengan todo el conocimiento de lo que nos está diciendo Ramón Méndez. Quiero responder a una pregunta que hizo de Anita, que dice, ¿qué me aconseja si aparezco de modo pasivo? Ya llevo tratando de votar desde hace siete años. Exacto. El modo pasivo fue algo que la asambleísta traidora de Alianza País, Jimena Peña, que luego se lanzó para presidente, entre otra gente, apoyaron. Es decir, que si usted no vota en dos elecciones, ya se le borra el padrón. Eso es una amenaza a la democracia. Hay que volver. De yo llegar a la asamblea, voy a cambiar, voy a hacer todo lo posible para cambiar esa ley y que nadie caiga en el padrón pasivo. Estamos con responsabilidades, estamos con otras cosas en este país y a veces no vamos a votar. Eso no debería ser causal para que se nos remueva. Eso es como que usted en el Ecuador deje de votar en dos elecciones y se le remueva del padrón. Eso es algo nefasto para el ecuatoriano y la ecuatoriana, por más que vivamos en el exterior. Es decir, los ecuatorianos en el exterior tenemos los mismos derechos que cualquier ecuatoriano en el territorio nacional. Y si allá no se les quita el padrón, acá tampoco debería ser así. Así que, Dianita, le invito a que se acerque físicamente, por favor. Concedo la pasaporte al consulado de Nueva Jersey y su prueba de dirección de este país puede ser su aire de Nueva Jersey, puede ser cuenta de internet, puede ser algo por el estilo. Y de esa manera comprobar que usted vive acá y está registrada. El señor Luis Cantos tiene otra pregunta excelente y dice, compañero migrante, se supone que los migrantes están exentos de pagar multas y es optativo sufragar. Si lo es, solo si están empadronados. Porque si usted no se empadrona en el exterior y sigue votando o sigue activo en el padrón de Guayaquil, de Cuenca, de Gualaceo, de Cañar, de Quito, de Puerto Viejo, de Manta, de Quevedo, de Buena Fe, por decir algunas ciudades de nuestra bella patria, entonces usted no cuenta como migrante para el CNE. Usted cuenta como que vive en esos lugares para el CNE. Y por ende, no estaría exento. Así que, por favor, anotarse. Si no están seguros, ir presencialmente. Está abierto el consulado de ocho y media, dos y media. Les toma menos de diez minutos y pueden ahorrarse cinco años de dolores de cabeza y podemos recuperar la verdadera democracia en nuestro país. Así que, compañero, los invito a hacer eso. A ver, Ramón, bueno, me gustaría consultarte sobre la situación de los hermanos migrantes que siguen llegando a los Estados Unidos. ¿Cómo está el tema de los que están llegando por la frontera con México, los que se van por el Darién? ¿Cuál es la situación de muchos migrantes? Hace poco estuvimos allá nosotros y constatamos la realidad de mucha gente que allá también está pasando situaciones difíciles. ¿Siguen algunos en situaciones difíciles o están mejorando las condiciones de algunos migrantes ecuatorianos? Así es, siguen llegando ecuatorianos, siguen llegando migrantes. Cada vez llegan más profesionales, cada vez llegan más personas, dueños de negocios, emprendedores que han sido vacunados. Así que la migración continúa. No esperamos que baje con este nivel de desgobierno. Imagínense lo que están haciendo en Olón. Imagínense lo que están haciendo, tratando también con la Morsa S.A.S. de quitar a los empresarios que proveen de comida a las cárceles y a las escuelas y luego ellos mismos insertarse en ese mercado. La migración va a seguir. Ellos están utilizando al Estado para lucrar. Y pues tenemos que luchar, tenemos que votar justamente para que dejen de migrar a los patriotas. Y ahorita tiene otra pregunta. Dice, ¿cuál es el procedimiento? Lo acabo de repetir. Puedes volver a ver el video por motivos de tiempo. Y dice Marisa Narváez, aquí en los DRED, no sabe los DRED, no hay ninguna audiencia de que están empadronando. No sé lo que es DRED, pero ese es el problema. El consulado también no emite la información masiva que debería ser. Y si somos revolucionarios, pues también es la evidencia mismo, el desconocimiento. Ustedes no hayan escuchado de que hay mucho trabajo por hacer y que hay muchas carencias porque nuestra gente ni siquiera sabe dónde hay que empadronarse. Tengo que venir yo a hablarles para que se estén. Entonces es algo triste en realidad. Y antes de que me tenga que ir, porque me tengo que ir en un minuto, porque estoy trabajando aún y me tomé un break para darle esta información tan urgente a un día de que se cumpla este proceso, es que en la semana anterior, unas dos semanas anteriormente, cuando hicimos la invitación a la marcha del primero de mayo, de los trabajadores, para toda la gente ecuatoriana, el señor Tandazo se dio la libertad de hacer unos comentarios sobre los migrantes y dijo, estoy parafraseando y repitiendo, que la lucha no es acá, que la lucha es allá y que nos debíamos quedar en el Ecuador para verdaderamente luchar. Con todo el respeto al señor Tandazo, se tiene que lavar la boca dos y tres veces antes de hablar del migrante. Solo el que es migrante puede hablar, puede entender el sufrimiento, puede entender la experiencia de nosotros. Entiendo que tiene buenas intenciones, pero yo siempre voy a defender a los migrantes, no importa si se venga de la izquierda, no importa si venga de la derecha, no importa si viene de arriba, no importa si viene de abajo, a los migrantes no se los toca, yo siempre voy a estar para defenderlos. Correcto, muchísimas gracias, estimado Ramón Méndez. Si tienes algún contacto donde te puedan escribir o llamarte para que lo anuncies antes de que te despidas. Por favor, claro que sí, mi número es 347-447-9380, de nuevo es 347-447-9380, me pueden escribir si no les contesto la llamada, me dejan un mensaje. Y también me pueden enviar un correo a ramonhavaceuk arroba gmail punto com, ramonabacu arroba gmail punto com, ramonhavaceuk arroba gmail punto com. También hemos compartido un video con producción que dice toda la información sobre cómo anotarse y empadronarse, así que los invito también a ver ese video. Muchas gracias Jaime, Gustavo, Carlita, Jorge y todo el equipo de Ecuador Indirecto, que todos los días hace el patria, invito a todos a aportar, a hacer el superchat y por supuesto a dar el apoyo. Correcto, gracias a Ramón Méndez, activista político, hablándonos sobre el empadronamiento en el exterior, las personas que quieran empadronarse, ya saben, tienen chance hasta mañana, vayan si es posible hoy mismo a empadronarse, los que están en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, en Europa, en cualquier país donde hay el voto migrante. Recuerden, pueden hacerlo hasta mañana 11 de mayo, si no pierden la oportunidad de votar, es importante que ustedes voten, porque ese voto castiga a quienes están gobernando y los que gobiernen de una manera acertada, pues también pueden ser premiados con el voto. Pero como vemos, el país está por las patas de los caballos.